Resultados y tabla de posiciones después de la jornada 17 en la Liga MX Torneo Apertura 2023. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron los 9 partidos correspondientes a la jornada 17, una jornada con muy pocos goles donde destacan el triunfo de Mazatlán sobre Toluca, la victoria de Pumas ante Chivas y la derrota de Cruz Azul contra Puebla. En este video les comparto los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo quedó la tabla general, cómo quedó la tabla de goleo y cuáles son los equipos calificados a la liguilla, los que ya están en cuartos de final y los equipos que jugarán el play-in. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like, compartirlo y dejar un comentario, pero sobre todo suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada 17 inició el pasado viernes 10 de noviembre con el partido Atlas contra Necaxa en el Estadio Jalisco. Estos dos equipos ya estaban eliminados y sin posibilidades de calificar. Y la verdad que este juego no fue tan entretenido, ya que terminó empatado 0-0. Quizá lo más destacado fueron las expulsiones de los jugadores del Atlas, Mateo García al minuto 61 y Anderson Santamaría al minuto 80. A pesar de que Necaxa jugó con dos futbolistas de más los últimos 10 minutos, no pudo marcar el gol de la victoria, así que Atlas y Necaxa terminaron empatados 0-0. En el Estadio de Mazatlán, el equipo sinaloense recibió al Toluca, en un juego importantísimo para ellos en sus aspiraciones para calificar. A Toluca le bastaba con una victoria o hasta un empate para meterse al play-in. A Toluca le bastaba con una victoria o hasta un empate para meterse al play-in. Por otro lado, Mazatlán necesitaba ganar sí o sí este partido para calificar y además esperar otros resultados. El único gol del partido lo anotaron los locales al minuto 68, luego de la anotación de Jefferson Intriago. Con este gol, Mazatlán consiguió los 3 puntos necesarios para calificar y además de eso, dejó a Toluca sin posibilidades de meterse a la siguiente fase. También el viernes por la noche, Tijuana recibió a los Tuzos del Pachuca, en otro duelo importante para los dos equipos en busca de su calificación. El equipo local empezó ganando al minuto 45 con la anotación de Fernando Madrigal. Para el segundo tiempo, Erick Sánchez al 53 empató el marcador. Al 59, una vez más Erick Sánchez le dio la vuelta 2-1 y al 71, Erick Sánchez marcaría su hack-trick con el equipo de los Tuzos para darle la ventaja 3-1. Al minuto 81, Kevin Castañeda descontó para Tijuana, sin embargo el tiempo ya no le alcanzó y los Tuzos terminaron ganándole a Tijuana 3-2. A pesar de la victoria, no le alcanzó a Pachuca para calificar, ya que en el último partido el equipo de León le quitó las posibilidades de jugar el play-in. El sábado por la tarde, Atlético San Luis recibió a Santos Laguna en el Alfonso Lastras. Los potosinos necesitaban ganar para asegurar su lugar directamente en los cuartos de final. Santos necesitaba también ganar para calificar al play-in. En general el equipo visitante fue superior en la primera parte, logrando las dos anotaciones necesarias para llevarse la victoria, al minuto 10 Félix Torres y al minuto 12 Pedro Aquino. En el segundo tiempo el equipo local fue ampliamente superior y tuvo muchas oportunidades para descontar, sin embargo en esta ocasión no pudieron marcar ningún gol, así que San Luis perdió en casa 0-2 contra Santos. En el estadio Corregidora, Querétaro recibió a Rayados de Monterrey. Los queretanos ya llegaban eliminados a este partido. El equipo de Rayados ya se encontraba calificado y asegurado en los primeros cuatro lugares de la tabla general. Es por eso que Monterrey decidió utilizar a una alineación con varios suplentes. A pesar de esto, Querétaro no pudo vencer al equipo de Rayados en otro partido que tuvo muy pocas emociones y quedó mucho a deber a los aficionados. El resultado final fue Querétaro 0-Monterrey 0. Pumas y Chivas se enfrentaron en esta jornada 17. El equipo ganador terminaría calificando entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. El perdedor tendría que conformarse con la quinta posición. Desde el minuto 11, Gabriel Matías Fernández abriría el marcador a favor de los locales. Con este gol, Pumas se ponía adelante en el marcador. Guadalajara intentó reaccionar y terminó con una mayor posesión de balón. Sin embargo, las oportunidades más claras fueron para Pumas. En general, el equipo universitario fue mejor que Chivas. Además, el delantero Alexis Vega fallaría un penal para Guadalajara, lo que hubiera significado el empate. El resultado final fue Pumas 1-Chivas 0. Otro partido que dejó mucho que desear fue Tigres contra América, ya que se enfrentaban dos claros favoritos al título en esta temporada. Sin embargo, ninguno de los dos se hizo daño. Terminaron empatados 0-0. Las estadísticas muestran que Tigres tuvo una mayor posesión, remates y oportunidades de gol. Además, entre los dos equipos sumaron un total de 16 tiros de esquina. A pesar de esto, no hubo goles en este partido. El empate a 0 goles impidió que América rompa el récord de puntos en un torneo corto. A pesar de eso, calificó como líder general. Mientras que Tigres quedó en tercer lugar. El domingo por la tarde, Cruz Azul recibió a Puebla en su último partido de la temporada en el Estadio Azteca, un duelo en el cual ya llegaba eliminado. Por su parte, el visitante necesitaba ganar para calificar directo a los cuartos de final. Y eso fue lo que sucedió. Inició ganando Puebla desde el minuto 20 con el gol de Guillermo Martínez. Antes de finalizar el primer tiempo, Guilherdita empató el marcador. Para el segundo tiempo, al 59, Gastón Silva anotó el gol de la victoria para los poblanos. Con lo cual les bastó para derrotar a Cruz Azul en el Estadio Azteca, sumar 25 puntos y terminar en las primeras seis posiciones de la tabla general. Así que Puebla calificó directamente a los cuartos de final. Cruz Azul ya estaba eliminado. Por último, León recibió a FC Juárez en otro partido importante para los locales, ya que necesitaban ganar sí o sí para calificar al play-in. El equipo visitante sorprendió al minuto 18 y se fue al frente con un gol de Ayrton García. Al minuto 38 llegaría el empate anotado por Borja Sánchez y al 44 Federico Viñas pondría el 2-1. Así se fueron al descanso. Para el segundo tiempo, el equipo de León siguió dominando prácticamente todo el partido y a pesar de que tuvo otras oportunidades de gol, ya no marcó más anotaciones. Al 69 fue expulsado Sebastián Saucedo y al 96 también fue expulsado el portero Alfredo Talavera, por lo cual Juárez terminó la temporada con dos futbolistas menos. El resultado final fue León 2-Juárez 1, con lo cual la fiera consigue su calificación a la siguiente fase. Después de la jornada 17, así quedó la tabla general de la Liga MX Torneo Apertura 2023. En la primera posición terminó América, con 40 puntos, segundo lugar Monterrey con 33, tercer lugar Tigres con 30, cuarto lugar Pumas con 28, quinto lugar Chivas con 27 y sexto lugar Puebla con 25. Estos seis equipos calificaron directamente a los cuartos de final. En la posición 7, Atlético San Luis terminó con 23 puntos. En el lugar número 8, León también con 23. En la posición 9, Santos con 23 puntos y en la posición 10, Mazatlán con 22 puntos. Estos cuatro equipos calificaron al play-in de la apertura 2023. Pachuca terminó en la posición 11, con 22 puntos. Toluca, lugar 12, con 21 puntos. Tijuana, lugar 13, con 20 puntos. Querétaro, lugar 14, con 19 puntos. FC Juárez terminó en la posición 15, con 18 puntos. Cruz Azul, lugar 16, con 17 puntos. Atlas, lugar 17, con 17 puntos. Necaxa en la posición 18, terminó con solo 15 puntos. Estos ocho equipos ya quedaron eliminados del torneo, por lo cual volverán a tener actividad hasta la siguiente temporada. La tabla de goleo terminó liderada por Harold Preciado de Santos con 11 goles. En segundo lugar, Guillermo Martínez de Puebla con 10 anotaciones. Con 9 goles terminaron Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, André Pierre Guignac de Tigres y Carlos González de Tijuana. Con ocho goles, Juan Bruneta de Santos y César Huerta de Pumas. Mientras que con seis anotaciones fueron varios jugadores, entre ellos, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Julián Quiñones de América. El campeón de goleo de la apertura 2023 terminó siendo Harold Preciado de Santos. Tras finalizar la fase regular de la Liga MX Torneo Apertura 2023, ya tenemos definidos los equipos calificados a cuartos de final y los equipos que jugarán el play-in. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla fueron los seis equipos calificados directamente a cuartos de final. Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán serán los equipos que participarán en el play-in. Por ahora ya tenemos confirmados dos partidos en cuartos de final. Tigres se enfrentará a Puebla y Pumas jugará contra Chivas. En el play-in se enfrentarán Atlético San Luis y León. El ganador de este partido calificará en el séptimo lugar general y enfrentará a Monterrey en los cuartos de final. El perdedor tendrá que jugar un partido más contra el ganador del encuentro Santos contra Mazatlán. Quien resulte ganador de este enfrentamiento calificará en el octavo lugar general y tendrá que enfrentar en los cuartos de final al América. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo están, además activar la campanita de notificaciones, pues subiré un video con las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para los partidos de play-in en cuanto se hagan oficiales. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de la jornada 17 y de los partidos que se jugarán en el play-in? ¿Qué equipos creen que calificarán a los cuartos de final? Por favor escriban su opinión en los comentarios. Antes de terminar el video, les agradezco mucho a todas las personas que han visto los videos de resultados y tabla de posiciones a lo largo de esta temporada. Este será el último video de este tipo en este año, sin embargo reanudaremos esta clase de videos para el torneo clausura 2024. En este canal seguiremos subiendo toda la información de la Liga MX, así que suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita de notificaciones. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.